La fecha más heroica y reflexiva para los jujeños, sinceramente, es esta. Los 23 de agosto nos convocamos para celebrar una estrategia general de uno de los prombres más grandes que dio nuestra historia y celebramos ser una ciudad y una provincia profundamente belgraneada, donde el pueblo de Jujuy, en esta plaza histórica, en este lugar de nuestra iglesia matriz, donde el general Belgrano produjo la bendición con el canón y Bogorriti, un hecho histórico, un 25 de mayo de 1812, también permitió en ciertas cuestiones la convocatoria al pueblo jujeño para lograr una de las gestas colectivas, mayoritariamente apoyado y también con un bando muy duro, donde prácticamente se imponía pasar a deshuello a quienes no acompañaran esta gesta. Y el pueblo de Jujuy se expuso a la altura de las circunstancias. Yo recuerdo que todos lo aprendimos en la escuela, las últimas palabras de un belgrano que muere pobre y que exclama, ¡ay, patria mía! Él tenía una visión en todas las cuestiones, fundamentalmente algo que creo que hoy tiene vigencia ese pensamiento tan único, que hace más de 212 años que tenía el general Belgrano con el rol de la mujer en la familia, en la educación y fundamentalmente haciendo pie en esto, una cuestión que llevó mucho tiempo, su legado, su donación de los 40 mil pesos fuertes para que se construyeran cuatro escuelas. Esa visión nos hace reflexionar acerca de la dimensión gigante que tiene Belgrano para nuestra patria. Con mucha humildad digo, sin Belgrano no hubiera existido otro extraordinario prócer que todos respetamos y queremos, que es San Martín. Y entre ellos tuvieron creo que una visión de una patria que les dolió, como nos duelen, muchas cosas que no hemos hecho y que tenemos el deber de hacerle.